Desde la Corporación y desde la Dirección Regional Sabana Occidente nos permitimos informar a la comunidad que tan pronto recibimos la queja por parte de la Administración Municipal de la Alcaldía de Punza, de la Secretaría del Ambiente, de manera inmediata el equipo técnico y jurídico de la Corporación se desplazó hacia el lugar para imponer la medida preventiva que se requería y para iniciar los procesos sancionatorios. Entonces es importante informarle a la comunidad que tan pronto nosotros recibimos como Corporación una afectación de esa índole nos desplazamos de manera inmediata y es tanto así que no es la primera medida que hemos impuesto. En lo que lleva corrido del mes pasado a este hemos impuesto tres medidas en flagrancia en el humedal Gualí por captación superficial de agua en el ecosistema que ha causado unas afectaciones muy grandes, no solo por la pérdida de agua y despejo de agua del ecosistema, sino por relleno, por tala de cobertura vegetal nativa y pues de manera inmediata se ha actuado. En este caso desafortunadamente recibimos la llamada sobre las cuatro de la tarde y ya pues cuando llegamos lastimosamente se había producido una afectación muy grave, muy grande. Sí, igual en un trabajo coordinado con la Corporación, con la Inspección y con la Policía del Municipio de Funza, pues como les indico se impuso la medida preventiva y ya se iniciaron los procesos sancionatorios que corresponden.